Y me llegue a eso. Ahhh pues fingiendo que tú andate igual, tú chavetazo ripalón. Yidayante que nos andamos, tú lo sí. Siempre yendo en questa, tosíla, subimos a la wey y la llamamos pa que la sienta que de verdad que es la martilla. Andante, nos da magie y sucediendo, world, super pissed que esto is the end. Es fingiendo que andamos La vaina está en el calipa y atrás No buleo con los míos 420 de verdad Si salgo de la 40 yo no me quiero acostar La vaina está moderna, lo menor vende crack Crá, cra, cra, cra y eh tu perra que no tire Que aquí no se le va a dar Crá, cra, cra, cra y eh tu perra que no tire Que aquí no se le va a dar Sucia Andate, trotama, trotama, trotama trotama Es fingiendo que andamos Andate, trotama, trotama, trotama trotoma Es fingiendo que andamos Año Really Oh Deñحدual Que andamos dos pa' dos Con el guampi y una tranza Tú no sabes que lo que queda aquí es esto por venganza No hay dos gramorini Sáme la balanza coña La poliziza la compañera El guampi me dijo que él no se cazara Que es lo que le gusta el texto y la salsa El vampi me dijo que él no se caga hasta que él lo que le guste, este ciudadano Aaaaaaaah Para el que ya me conoció, soy Brian Dye Loli Para el que no, el chamaquito de que coraje Tu y ya no y ya, tu y ya no y ya Me llegué a esto El bambisito, Brian, si no me traes salsa, no vamos a fumar nada, seso y rock and roll Habla con el bambisito, seso por venganza, seso, seso, seso Y es que en tu casa no te ponen régimen